Esta es la bandera de todos. Defendamos nuestro derecho a vivir en paz. Porque no importa tu raza o credo religioso, género, edad, posición económica, pensamiento ideológico o partido político. Al delincuente nada de eso le importará. No más robos, rapiñas, asaltos, secuestros, copamientos, asesinatos. Tenemos el derecho a ser libres. A la delincuencia, digámosle, basta. Este próximo martes 22 de septiembre, nos reunimos en Suárez y Reyes para marchar luego hacia el domicilio del Presidente de la República. Allí daremos lectura a una proclama con velas encendidas en recordatorio de los ciudadanos asesinados. No te olvides de llevar una vela blanca. Será nuestro homenaje a todos los ciudadanos que perdieron sus vidas en manos de los delincuentes. Sumate a la movida, todos bajo la bandera de la patria y para que podamos vivir en paz.